TAMBO 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 Tú, eres la ladrona que me robó mi corazón Que yo guardaba para amar a nada Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré a ti Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré a ti Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, bésame, mímame Mi corazón está ligado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame Quédame, 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 quédame ¿ momentás realmente Él está ligado, cuídame, quédame, 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 quédame Y esto para que lo goce, Diego Verdaguer, un cañaveral, no que no, esa huella Que sabor, pero que sabor, si señor Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, pésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue alestimado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, pésame, mímame Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, pésame, mímame Mi corazón es delicado, porque una vez fue alestimado, trátalo bien Si lo ha robado, cuídame, quédame, pésame, mímame Si lo ha robado, si lo ha robado, cuídame, pésame, 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 pues hayas чтоis de deseo